Te juro que cuando te veo mi cuerpo se enciende Me muevo en el piso y siento que todo florece Siento que todo lo di que me entregue a ti en una sola noche Siento que todo lo di en una sola noche Si es que de mi te han contado a validad de él Puede que sean que sí, que no sean verdales Y si que todo te lo di que me entregue a ti en una sola noche Que todo te lo di en una sola noche Y eso pasa cuando te enamoras Que tú sientes que no te valoras Y tú miras y te encuentras sola Y eso pasa cuando te enamoras Y tú sientes que no te valoras Y tú miras y tú te encuentras sola Y eso pasa Y eso pasa Mami, tú un noviecito A la vez está tremendo muchachito Bien vestido, bien bonito Pero no te dediques tempecito Que a ti te hace falta El cafecito calentico Los jueces bajan sus raticos Hacer el amor Y eso pasa cuando te enamoras Que tú sientes que no te valoras Y tú miras y te encuentras sola Y eso pasa Y eso pasa cuando te enamoras Y tú sientes que no te valoras Y tú miras y tú te encuentras sola Y tú miras y tú miras y tú miras Y eso pasa No come, no duerme, no sale Ha cambiado tu actitud Y cuando te veo en la calle No te reconozco, no eres tú Y eso siempre te sucede Cuando alguien te ilusiona Eso te pasa Si tú te enamoras Eso te pasa Si tú te enamoras Que tú sientes que no te valoras Y tú miras y tú te encuentras sola Y eso pasa Eso pasa Eso pasa cuando te enamoras Y tú sientes que no te valoras Y tú miras y tú te encuentras sola Y eso pasa Y eso pasa Mira, yo te aconsejo que te cuides Tenemos full a la pluma y la libreta Los porrecitos con los porrecitos Los millonetas con los millonetas El mismísimo JP Harry Lucho Harry Lucho JP Oye JP Harry Lucho Memoria JP Memoria Pucho Por eso Déjalo que es un pony, un pony Un pony Un pony Tú sabes como Johnny Tutu Como Johnny Tutu Tres light Hey Hey Lucho Ale light Oye Ale light Estamos live United A Bellito doble a positivo La bestia Zapata en frío A Nosotros nos perdemos papi Y nosotros estamos bendecidos Y eso pasa cuando te enamoras Y tú sientes que no te valoras Y tú miras y tú te encuentras sola ahí Eso pasa Eso pasa Eso pasa